Hoy damos lectura a cuatro cuentos de El genial Andón Chekhov. Uno. El tutor. Dos. En el mar. Tres. Las mil y una pasiones. Y cuatro. Por unas manzanas. Pero antes de dar comienzo una frase del genial Chekhov. Nos olvidarán. Ese es nuestro sino, contra el que nada se puede. Lo que ahora nos parece serio, significativo, de gran importancia. Llegará el día en que lo olvidemos o se nos antoje poco importante. Ahora, damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El tutor. Un cuento de Andón Chekhov. Venciendo mi timidez. Penetré en el despacho del general. Le encontré sentado junto a la mesa y haciendo el solitario. ¿Qué le trae por aquí, amigo? Me preguntó afectuosamente, indicándome un sillón. ¿He venido, excelencia? Despondí, sentándome y abrochándome la levita sin necesidad, para tratar de un asunto de índole particular, sin ninguna relación con el servicio. Vengo a pedirle la mano de su sobrina, Bárbara. El general se tornó lentamente hacia mí, me miró de hito en hito y dejó caer las cartas al suelo. Después de mover los labios largo rato, sin articular palabra, dijo. —¿Usted? ¿Usted está en su...? ¿Se ha vuelto loco? Le pregunto si se ha vuelto loco. ¿Cómo se atreve usted? Usted rugió poniéndose de color de púrpura. —¿Cómo se atreve usted? ¡Un mozalbete, un mocoso! ¿Cómo se atreve a venirme con tales bromas, caballero? Y dando una patada en el suelo, exhaló tal bramido que hasta dos cristales se estremecieron. —Levántese. Usted olvida con quién está hablando. Haga el favor de marcharse y quitarse de mi vista. Ya se está usted yendo fuera. Pero es que quiero casarme, excelencia. Cásese donde le plazca, siempre que no sea en mi casa. Le falta categoría para tomar por esposa a mi sobrina, caballero. No se pareja con ella. Ni su fortuna ni su posición social le dan derecho a proponerme semejante proposición. Es una osadía de su parte. Se la perdono porque es usted un chiquillo. Y le ruego que no me moleste más. Son cinco los pretendientes que ha rechazado su excelencia de la misma manera. Pero al sexto no conseguirá echarlo. Conozco muy bien el motivo de sus negativas, excelencia. Le doy palabra de honor y de caballero que si me caso con ella no reclamaré ni un copec del dinero malgastado por usted y perteneciente a ella. Le doy mi palabra de honor. Repita lo que ha dicho. Gruñó el general con voz tonante y sobrenatural encorvándose y corriendo hacia mí al trote como un ganso furioso. Repítelo, repítelo. Repítelo, canalla. Lo repetí. El general más rojo que la grana trotaba por el despacho. Era lo único que nos faltaba. Chilló sin dejar de correr y elevando los brazos al cielo. Lo único que me faltaba era que mis subordinados me infiriesen asuntos terribles e irreparables en mi propia casa. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¡Ah, ah! Me siento, me siento mal. Pero le aseguro, excelencia, que no sólo no reclamaré nada, sino que ni siquiera por alusión le recordaré nunca el dinero de ella, dilapidado por la flaqueza suya. Y a ella le ordenaré callar, palabra de honor. ¿Para qué sulfura y lo toma tan a pecho? Créame que no le llevaré a los tribunales. Un mozalbete de mala suerte, un mocoso, un bendigo. ¿Se atreve a soltarme en mi propia casa semejantes canalladas? Haga el favor de irse, joven, y recuerde que jamás olvidaré su acción. Me ha inferido el peor de los insultos. Sin embargo, le perdono. Ha osado decir tales insolencias por frivolidad y estupidez. Ah, quite esas manazas de mi mesa. El diablo que debe... No ve lo oscura que están las cartas. Márchese, que estoy ocupado. Si no toco nada, es pura figuración de usted. Le doy mi palabra de caballero general, le doy mi palabra de que no habrá ni una alusión al asunto. Y a avaria le prohibiré que hable de él y que le reclame el dinero. ¿Qué más quiere? Me extraña que no acepte. Malgastó usted siendo tutor de varia los diez mil rublos que el padre le dejó a ella. Pero eso puede perdonarse. Diez mil rublos, al fin y al cabo, no son tanto dinero. Yo no malgasté un solo cópec. No, señor. Y se lo voy a demostrar ahora mismo, ahora mismo, se lo voy a demostrar. El general, con manos temblorosas, abrió un cajón de la mesa. Extrajo un montón de papeles y, colorado como un cangrejo cocido, se puso a ojearlos. Así estuvo largo rato, repasando papel tras papel, lentamente, sin objeto alguno. Era mucha la turbación del infeliz. Por fortuna, entró un criado y anunció que el almuerzo estaba servido. Bueno, ya se lo demostraré después de comer, dijo el general, guardando los papeles. De una vez y para siempre, a fin de callar murmuraciones, en cuanto almuerce, lo verá. Que un cualquiera, el señor me perdone, que un mocoso, un don nadie, apenas salito del cascarón, venga a almorzar después de comer. Nos fuimos a almorzar. Mientras tomábamos el primero y el segundo plato, el general permaneció sombrío y enojado. Se echó una barbaridad de sal en la sopa, rugía como un trueno y se removía ruidosamente en su silla. —¿Por qué estás hoy de tan mal humor? le preguntó su hija. —No me gusta cuando te pones así. —¿Cómo te atreves a decir que no te gusto? dijo el general. Cuando sirvieron el tercero y último plato, suspiró profundamente y pestañeó más que de costumbre. Su semblante adquirió una expresión de afligido abatimiento. Parecía tan infeliz, tan ultrajado. Gruesas gotas de sudor afloraron a su frente y su nariz. Terminado el almuerzo, me invitó a seguirla a su despacho. Palomo mío Comenzó diciéndome sin mirarme y estrujando entre los dedos la punta del faldón de mi levita. Cásese con varia. No me opongo. Es usted buena persona. Cuente con mi consentimiento. Yo os bendigo. A ella y a ti, ángeles míos. Perdona que antes te tratara como te traté. Es que estaba enfadado. Pero lo hice por amor, como un padre. Ahora bien, no fueron diez mil, sino dieciséis mil. También perdí a las cartas los seis mil rubros que dejó su tía Natalia. Mira, para celebrar esto, vamos a descochar unas botellas de champán. ¿Me has perdonado? Y el general fijó en mí sus ojos grises, a punto de llorar, pero al mismo tiempo lleno de júbilo. Le perdoné. También los seis mil rublos. Y me casé con varia. Las buenas novelas siempre terminan en boda. Fin. En el mar Relató de un marino Un cuento de Anton Chekhov Solo se veían las luces mortecinas del puerto ya lejano y el cielo negro como boca de lobo. Soplaba un viento desapacible y crudo. Notábamos la presencia de pesados nubarrones prestos a descargar un chaparrón. Y sentíamos bochorno pese al viento y al frío. Los marinos arracimados en un camarote echábamos a suertes. Desonaban disotadas ebrias, cundían las bromas. Alguien remedó el canto del gallo para advertir a los demás. Un rápido escalofrío Recomó mi cuerpo de arriba abajo como si desde un agujero abierto en mi cabeza me cayese hasta los pies un chorro de agua helada. Me hacían temblar el frío y otros motivos que quiero relatar. A mi entender, el hombre es repugnante y confesémoslo, el marino suele ser lo más repulsivo del mundo, mucho más que el peor de los animales, pues estos tienen una justificación, ya que obran por instinto. ¿Acaso yo esté equivocado? Pues no conozco la vida, pero creo que el marino tiene muchos más motivos que nadie para odiarse a sí mismo. Un hombre que a cada instante puede caerse del mástil y hundirse en las aguas para siempre. que solo se acuerda de Dios cuando naufraga o cuando se precipita a cabeza abajo, no necesita nada ni se comprende de nada. Bebemos mucho y cometemos mil perversidades porque no sabemos para qué hace falta la virtud en el mar. Pero continuaré mi relato. Estábamos echando suertes. Los libres de servicio éramos veintidós y únicamente a dos podía caberle la dicha de gozar de un espectáculo extraordinario. El asunto consistía en que el camarote nupcial llevaba pasajeros aquella noche y en sus paredes había tan solo dos agujeros. Uno lo había abierto yo con un sacacorchos agrandándolo después con una pequeña lima y taponando con un taquito cuadrado. El otro lo hizo un compañero con una navaja trabajando a ratos. Nos costó más de una semana. Uno te ha tocado a ti oí decir ¿A quién? Vi que indicaban hacia mí ¿Y para quién es el otro? Para el padre El padre Un marino viejo y cheposo con cara de manzana cocida se me acercó y me dio una palmada en el hombro Hemos tenido suerte muchacho ¿Oyes lo que te digo muchacho? La suerte nos ha caído los dos al mismo tiempo Eso quiere decir algo Preguntó Laura con aire de impaciencia No eran más que las once Yo salí del camarote Encendí la pipa y me puse a contemplar el mar La noche era oscura pero al parecer mis ojos reflejaban lo que ocurría en mi alma pues sobre el fondo negro de las tinieblas distinguía unas imágenes y veía lo que tanto faltaba en mi vida joven aún pero ya descarriada A las dos pasé junto al salón y miré al interior El recién casado un joven pastor de hermosa cabeza rubia estaba sentado junto a una mesa con el evangelio entre las manos explicando algo a una vieja inglesa alta y delgada La desposada la desposada joven esbelta muy bella sentada al lado del marido no apartaba sus ojos azules de la rubia cabeza de él De un extremo a otro del salón iba y venía un viejo banquero inglés alto grueso pelirrojo de cara repelente Era el marido de la vieja dama con quien conversaba el recién casado Los pastores suelen pasarse charlando horas enteras y éste no acabará hasta el amanecer pensé A eso de la una se me acercó el padre y tirándome de una manga me anunció Ha llegado el momento Han salido del salón Bajé al vuelo la empinada escalera y me dirigí a la famosa pares Entre ella y el casco del buque había un espacio lleno de hollín de agua y de ratas Pronto llegaron a mis oídos las fuertes pisadas del padre Venía tropezando con los sacos y los barriles de petróleo y a cada tropezón soltaba una blasfemia Palpé el orificio que me correspondía Extarjé el taquito de madera que con tanto celo preparé y vi una franja transparente a través de la cual se distinguía una suave luz rosácea Casi al mismo tiempo percibí un aroma embriagador agradable Debí de ser el perfume de dormitorio aristocrático Para ver bien el aposento había que apartar un poco la casa con un dedo cosa que me apresuré a hacer Vi bronce terciopelo encajes todo ello bañado de luz rosa a unos tres metros de mí se hallaba el lecho Déjame mirar por el agujero gruñó de pronto el padre empujándome impaciente en un costado Desde ahí se ve mejor No contesté Muchacho tú tienes mejor vista que yo y te da igual mirar desde lejos que desde cerca Silencio le advertí No haga ruido que pueden oírnos La novia se había sentado al borde de la cama y sus piececitos colgaban sobre la piel que hacía de alfombra Tenía una mirada fija en el suelo Ante ella de pie se hallaba su marido el joven pastor diciéndole algo que no logré oír por impedírmelo el ruido del barco Hablaba agitado con muchos gestos y ademanes brillantes los ojos Ella escuchaba y movía negativamente la cabeza ¡Maldito diablo! rugió el padre Me ha mordido una rata Yo apreté el pecho contra la pared como si temiera que se me saliese el corazón Mi cabeza ardía La conversación de los recién casados duró largo rato Por último el pastor se hincó de rodillas y extendida las manos hacia la mujer se puso a implorar Ella siguió denegando con la cabeza y él entonces se levantó de un salto y comenzó a recorrer excitado la habitación Por la expresión de su cara y el movimiento de sus brazos comprendí que la amenazaba La joven se puso en pie avanzó lentamente hacia la pared donde yo estaba y se detuvo ante el orificio Permaneció un momento pensativa y yo devoré su rostro con la mirada Me pareció que sufría que luchaba consigo misma que vacilaba y al mismo tiempo que sus ojos tenían una expresión de ira yo no conseguía entender nada Estaríamos así cara a cara cosa de cinco minutos al cabo de los cuales ella dio unos pasos y deteniéndose en medio del aposento hizo el pastor una señal que debía ser de asentimiento El marido sonrió satisfecho le besó la mano y salió del dormitorio Minutos después se abrió la puerta y entró el pastor seguido del ingrés alto y grueso a quien antes aludí Este se aproximó a la cama y preguntó algo a la hermosa joven ella pálida sin mirarle afirmó con la cabeza El banquero sacó del bolsillo un paquete que me parecía un fajo de billetes de banco y se lo dio al pastor y el pastor examinó el fajo lo contó hizo una reverencia y se marchó El viejo inglés cerró la puerta tras él Yo me aparté presuroso de la pared como picado por una avispa Estaba atónito Tuve la sensación de que el viento había destrozado nuestro buque y nos íbamos a fondo El viejo padre aquel hombre borracho y pervertido me agarró de un brazo y murmuró Vámonos Tú no debes ver eso Eres todavía un chiquillo Apenas podía tenerse en pie Le ayudé a subir la escalera de caracol Arriba se había desatado ya a la lluvia de otoño Fin Las mil y una pasiones Un cuento de Anton Chekhov En la torre de los ciento cuarenta y seis santos mártires dio la medianoche Yo temblé Había llegado la hora Agarré febrilmente de un brazo de doro y salí a la calle con él El cielo estaba negro como tinta china La oscuridad era mayor que dentro de un sombrero puesto Una noche tenebrosa es un día metido en una cáscara de nuez Nos arrebujamos en las capas y nos pusimos en camino El fuerte viento nos calaba hasta los huesos La lluvia y la nieve Estas hermanas húmedas azotaban con furia nuestros rostros Aunque era invierno los rayos surcaban el cielo en todas las direcciones El trueno temible y majestuoso compañero del relámpago bello como el parpadeo de unos ojos azules y rápido como el pensamiento conmovía terriblemente el aire Las orejas de Teodoro se iluminaron con una luz de eléctrico resplandor Sobre nuestras cabezas volaban fragosos los fuegos de Santelmo Miré adelante y me estremecí ¿Quién no se estremece ante la magnificencia de la naturaleza? Pasaron por el cielo varios fulgurantes meteoros los conté y resultaron ser venticios Se los mostré a Teodoro Mal augurio murmuró pálido como una estatua de mármol de Carrara El viento gemía aullaba sollozaba El sollozo del aire es el de la conciencia hundida en un mar de horribles crímenes A corta distancia de nosotros un rayo destruyó y quemó una casa de ocho pisos Oí los alaridos que provenían de ella Pasamos del arco ¿Qué me importaba a mí que ardiera una casa cuando en mi pecho ardían doscientas? En un lugar impreciso tañía una campana lentamente con sonido melancólico y monótono Era una lucha de elementos Se diría que unas fuerzas signotas elaboraban la horrible armonía de la naturaleza ¿Qué fuerzas eran? ¿Llegaría a conocerlas el hombre? Medrosa pero osada ilusión Llamamos a un cochero Subimos al coche y nos lanzamos Un cochero es un hermano del viento Volamos como vuela un pensamiento audaz por las circunvoluciones del cerebro Puse en la mano del cochero un bolsillo de oro El oro ayudó al látigo a duplicar la velocidad de las patas de los caballos ¿A dónde me llevas Antonio? Gimió Teodoro Tienes la mirada de un genio maligno En tus ojos negros renumbra el infierno Me va entrando miedo Vil cobardía Yo guardé silencio Él la amaba Ella también le quería fervorosamente Yo debía matarle a él porque la amaba más que a mi vida la amaba a ella y le odiaba a él Teodoro debía morir aquella terrible noche y pagar su amor con la vida En mi interior hervían el amor y el odio Eran mi segunda existencia Estos dos hermanos nacidos en la misma entraña lo devastan todo a su paso son vándalos espirituales Para grité al cochero cuando llegamos al lugar fijado Teodoro y yo nos apeamos velada por las nubes la luna nos echó una mirada fría La luna es testigo silencioso e indiferente de los dulce momentos del amor y de la venganza Ahora debía serlo de la muerte de uno de los dos Ante nosotros se abría un precipicio un abismo sin fondo como dos toneles de las criminales hijas de Danau Nos hallábamos al borde del cráter de un volcán apagado Un volcán del que cuenta la gente aterradoras leyendas Hice un movimiento con la rodilla y Teodoro se precipitó en la espantosa cima El cráter de un volcán son las fauces de la tierra ¡Maldición! gritó en respuesta a la maldición mía Un hombre vigoroso arrojando su enemigo un volcán por los ojos adorables de una mujer constituye un cuadro soberbio o grandioso instructivo sólo faltaba que hubiese lava ¿El cochero? Un cochero es una estatua erigida por los hados de la ignorancia fuera rutinas el cochero siguió el mismo camino que Teodoro noté que en mi pecho quedaba tan solo amor Me postré en tierra y lloré de júbilo las lágrimas de júbilo son el resultado de una creación divina en el interior de un corazón amante los caballos relicharon alegres que duro es no ser hombre yo los liberé de su existencia animal y sufrida los maté la muerte es un grillete y es también la liberación de los grilletes entré en la hostería de hipopótamo violeta y me tomé cinco vasos de buen vino tres horas después de haberme vengado llegué a la casa de ella el puñal amigo de la muerte me ayudó a abrirme paso hasta la puerta por encima de los cadáveres puse oído ella no dormía estaba entregada en sus ensueños permanecía en silencio el silencio duró cuatro horas cuatro horas para un enamorado son cuatro siglos diecinueve por último llamó a la doncella la doncella pasó ante mí le lancé una mirada demoníaca y ella la captó perdió el juicio la amate más vale morir que vivir en la demencia Aneta gritó ella ¿qué pasará que no viene Teodoro? la tristeza me agobiaba el corazón me ahogaba un horrible pensamiento ay Aneta ve por él de seguro que estará divirtiéndose con ese terrible ateo de Antonio en este momento penetré en la estancia ella palideció fuera me gritó y el terror deformó sus rasgos faciales nobles y bellos la miré la mirada es el machete del alma se estremeció había visto en mi mirada la muerte de Teodoro la pasión demoníaca y mil deseos humanos mi postura era soberbia en mis ojos brillaba la electricidad mis cabellos de punta se movían ella vio ante sí al demonio con envoltura terrenal noté que me contemplaba admirada cuatro horas duró el silencio de tumba y la mutua contemplación resonó un trueno y ella cayó sobre mi pecho el pecho del hombre es la fortaleza de la mujer la estreché en mis brazos los dos exhalamos un grito sus huesos crujieron una corriente galvánica pasó por nuestros cuerpos un beso ardiente ella amó en mí al demonio yo quise que amase en mí al ángel doy a los pobres millón y medio de francos te dije y amó en mí al ángel y rompió a llorar yo también lloré qué lágrimas fueron aquellas un mes más tarde se celebró la solemne ceremonia nupcial en la iglesia de santito y santa hortensia me casé con ella y ella se casó conmigo los pobres nos bendecían ella me pidió que otorgase mi perdón a mis enemigos a los que maté antes yo los perdoné luego me marché a américa con mi joven esposa mi joven y amante esposa fue un ángel en las selvas vírgenes americanas un ángel ante el que se inclinaban los leones y los tigres yo era un joven tigre a los tres años de nuestra boda el viejo sam andaba ya jugando con un nene de ensortijados cabellos el niño se parecía a su madre más que a mí y esto me disgustaba ayer nació mi segundo hijo y me ahorqué de alegría mi segundo hijo extiende sus manitas hasta los lectores y les pide que no crean a su papá porque su papá no solo no tuvo hijos sino que ni siquiera mujer su papá le tiene al casamiento más miedo que al fuego mi nene no miente es un querubín créanle la edad infantil es una edad santa nada de esto sucedió jamás buenas noches por unas manzanas un cuento de Antón Chekhov entre el ponto Eusimio y Solokvsky a los grados de longitud y latitud correspondientes vive desde hace tiempo en su finca de tierras negras el señor Tritón Semionovic el apellido de Tritón Semionovic es más largo aunque el vocablo naturalista y procede de una sonora palabra latina con la que se designa una de las innumerables virtudes humanas el número de desatinas de su propiedad alcanza a tres mil su hacienda pues se trata de una verdadera hacienda y de un verdadero terrateniente está hipotecada y en venta venta que se inició cuando Tritón Semionovic no era calvo todavía y que gracias a la credulidad del banco y a las artimañas de Tritón Semionovic no acaba de cojar y dura hasta el presente el banco en cuestión quebraba algún día porque Tritón Semionovic a imitación de sus semejantes cuyos nombres forman legión recibió los rublos y no paga los créditos y si alguna vez los paga lo hace con la misma ceremonia con que las almas piadosas ofrecen un cope que en su propio sufragio o para la construcción de un templo si este mundo no fuese este mundo y llamar las cosas por su nombre Tritón Semionovic no se llamaría Tritón Semionovic sino de alguna otra manera se llamaría como suelen llamarse los caballos o las vacas francamente hablando Tritón Semionovic es una bestia le invito a él mismo a darme la razón si llega hasta sus dominios esta invitación elea algunas veces la alivélula creo que no se enfadará pues como persona comprensiva coincidirá plenamente conmigo y hasta puede que llevado de su generos y da me mande una docena de manzanas Antonovka en atención a que por esta vez no he dado a la publicidad su interminable apellido limitándome a su nombre y a su patronímico no voy a describir todas las virtudes de Tritón Semionovic es asunto largo para meterle en un libro a todo él con piernas y brazos habría que estar escribiendo por lo menos tanto como estuvo Eugenio Su con su grueso y largo judío errante no me refiriré a sus trampas jugando a preference ni a su política ya que permite evitar el pago de deudas y réditos ni a las trastadas que juega a Pope y al sacristán ni a sus paseos secuestres por el pueblo en traje de los tiempos de Caín y Abel me conformaré con una escena que da idea de su aprecio por la gente en honor de la cual su ingenio septuagenario ha compuesto la siguiente sentencia los musics chuscos y tontos se pierden jugando al tonto una mañana de fin de verano magnífica en todos los sentidos Trifón Semionovic se paseaba por los senderos de su frondoso jardín todo cuanto sucede inspira a los señores poetas le rodeaba en profusa abundancia y parecía decirle toma hombre disfruta antes de que llegue el otoño mas Trifón Semionovic no disfrutaba porque distaba mucho de ser poeta y porque además aquella mañana su alma estaba saboreando con fluición un sueño como hacía siempre que su amo había perdido en el juego tras el Trifón Semionovic iba a su fiel sicario Karpushka un vejete de unos 60 años mirando a su alrededor el tal Karpushka llevaba casi a superar en virtudes a Trifón Semionovic limpia las botas que es una bendición todavía mejor ahora perros roba a diestro y siniestro y como espía no tiene igual toda la aldea por obra y gracia del escribano le llama el oprychnik raro es el día en que los mucics y los vecinos no se quejan de los desmanes de Karpushka a Trifón Semionovic pero todas las quejas quedan sin efecto porque Karpushka es elemento indispensable en los dominios de aquel siempre que Trifón Semionovic sale de paseo lleva consigo al fiel Karpushka así va más seguro y alegre Karpushka encierra en su persona un manantial inagotable de chascarrillos chistes y fábulas y posee la virtud de no saber callar eternamente está contando algo y sólo calla cuando oye una cosa que le interesa aquella mañana iba nuestro hombre detrás de su señor contándole una larga historia dos estudiantes tocados con gorras blancas pasaron a caballo cerca del huerto y le pidieron que lo dejase entrar para cazar ofreciéndole incluso un poltínic pero él sabiendo a quién sirve rechazó indignado el dinero y les azuzó a Kazan y a Zedjok terminado el relato se puso a describir con tinta muy cargada la escandalosa vida del practicante del pueblo mas no pudo terminar el cuadro porque llegó a sus oídos un sospechoso rumor procedente del huerto de manzanos al oírlo Karpushka contuvo la lengua aguzó el oído y puso atención convencido de que el rumor existía y de que era un rumor sospechoso tiró de una manga a su amo y salió como una flecha en aquella dirección Trifón Semionovic prescindiendo un pequeño pasatiempo se estremeció y dando rápida cuerda a sus seniles piernecillas corrió en pos de Karpushka y había motivo para correr a un extremo del huerto bajo un viejo y frondoso manzano una moza aldeana estaba comiendo junto a ella de rodillas un zagal fornido recogía las frutas derribadas por el viento arrojando las verdes a unos arbustos cercanos y ofreciendo las maduras a su dulcinea en su ancha mano de un color grisáceo dulcinea por lo visto no se empachaba devoraba las manzanas con apetito envidiable y el mozo olvidado por completo de sí mismo le ofrendaba todo cuanto recogía arrancaba del árbol le animó la muchacha en voz baja arráncame el árbol tengo miedo ¿de qué? el oprix estará en la taberna el zagal se incorporó de un salto arrancó una manzana del árbol y se la ofreció a la chica pero esta manzana fue para ellos tan funesta como la de Adán y Eva la moza le pegó un bocado y dio al muchacho el trozo cortado más apenas habían notado ambos el agrio sabor del fruto cuando sus rostros se contrajeron y los dos se quedaron pálidos como la ceda y no fue porque la manzana estuviese muy agria sino porque acababan de ver ante sí la rígida fisionomía de Trifón Semyonovich y la jeta de Kartuska que sonreía maliciosamente buenos días tortolitos dijo el terrateniente acercándose ¿qué? ¿comiendo manzanas? ¿no os molesto? el muchacho se quitó la gorra y bajó la cabeza la moza se puso a mirar a su delantal ¿qué tal ya esa salud Grigori? dirigióse Trifón Semyonovich al chico ¿cómo estás hombre? no he cogido más que una murmuró el muchacho una y además del suelo bueno ¿y tú qué tal paloma? preguntó Trifón Semyonovich a la mozuela esta continuó con más ahínco la inspección de su delantal ¿qué? ¿todavía no os habéis casado? no señor verá señor le juro por Dios que no he cogido más que una y además muy bien muy bien bravo ¿sabes leer? no señor pero por Dios señor no hemos cogido más que una del suelo leer no sabrás pero robar sí que sabes bueno algo es algo el saber no ocupa lugar y hace mucho tiempo que te dedicas a robar pero es que yo he robado ¿y qué le pasa a tu novia que está tan pensativa? preguntó Karpuska ¿le has dicho que no la quieres? calla Karpuska le ordenó el amo al ver a Grigori cuéntanos un cuento Grigori tosió y sonrió no se cuento señor ¿acaso necesito yo sus manzanas? si quiero comer las compro me alegro mucho querido de que tengas tanto dinero bueno cuéntanos algún cuento te oiré yo te oirá Karpuska y también te oirá tu novia no te amiranes hombre adelante un ladrón debe ser valiente ¿no es cierto amigo? y Trifón Sibionovic le clavó la mirada al chico se le llenó la frente de sudor mejor sería que cantara señor intervino Karpuska con desagradable voz temblona y atipada ¿cómo vas a ver cuentos un tonto como este? cállate Karpuska que cuente primero un cuento haber querido te escuchamos no sé que no sabes pero robar sí sabes ¿qué dice el séptimo mandamiento? ¿por qué me pregunta eso? qué sé yo por Dios le juro señor que no hemos comido solamente una manzana y que la recogimos del suelo cuenta un cuento Karpuska comenzó a arrancar ortigas el muchacho sabía que eran para él Trifón Semionov y sa semejanza de sus semejantes sabe tomarse la justicia por su mano de manera muy elegante si atrapa un ladrón lo encierra en la cueva por un día o lo manda azotar con enormes ortigas o lo pone en libertad después de dejarlo como vino al mundo ¿les parece una novedad? pues hay gente y hay lugares para los cuales esto es más viejo que andar para adelante Grigori miró de reojo las ortigas se encogió tosió y se puso a contar un cuento sino a balbucear una invención carraspeando sudando tosiendo y sonándose a cada instante como los héroes rusos vencieron a los brujos y se casaron con hermosas princesas Trifón Semionobis lo oía sin quitar el ojo de encima basta dijo cuando el zagal embrollado empezó a soltar cosas sin hilación qué buen narrador eres pero robarse te da mejor aún bueno vocita se volvió hacia la muchacha dinos el padre nuestro guapa la muchacha enrojeció y respirando duras penas recitó el padre nuestro con un hilo de voz muy bien muy bien y como es el séptimo mandamiento cree usted que cogimos muchas manzanas intervino el mozo agitando desesperadamente las manos por esta cruz que no miento está muy mal queridos que no sepáis los mandamientos hay que enseñaros guapa ha sido este quien te ha enseñado a robar por qué callas querubín debieras contactar habla callas el que calla o torca a ver guapa dale unas bofetadas a tu adorado por haberte enseñado a robar no quiero dijo ella anda pégale un poquito a los tontos hay que enseñarlos pégale paloma no quieres bueno pues mandaré a carpusca y a matvey que le den un repaso con cortigas le pegas no carpusca acércate la muchacha corrió hacia el mozo y le dio una bofetada el chico sonrió de un modo estúpido y arregló un segundo se echó a llorar muy bien guapa a ver agárralo ahora de los pelos agárralo palomita no quieres carpusca venga aquí la moza agarró del pelo al novio pero no te quedes quieta tírale para que le duela ella empezó a tirarle carpusca muerto de risa temblaba todo basta ordeno trifón semionovis muchas gracias paloma por haberlo castigado y ahora te toca tirar una lección a tu tórtola le dijo al muchacho antes te ha pegado ella pégale tú ahora por dios señor por qué voy a pegarle como que por qué no te ha pegado ella a ti pues pégale tú a ella le servirás de provecho no quieres te arrepentirás carpusca llama a matví el mozo escupió carraspeó agarró a la novia por el cabello y comenzó a castigar el mal castigando el mal se abstrajo hasta extasiarse imperceptiblemente para él mismo olvidando que el objeto del castigo era su novia y no trifón semionovis la muchacha gritó y no sé cómo hubiera terminado aquella historia si en aquel momento no aparecen tres arbustos la guapa sachenca hija de trifón semionovis papayito a tomar el té le gritó y luego al ver la ocurrencia del papayito se echó a reír a carcajada limpia basta ya concluyó el terrateniente podéis marcharos tortolitos adiós para la boda os mandaré unas manzanas diciendo eso trifón semionovis hizo una profunda reverencia a los castigados el mozo y la moza se arreglaron el pelo y la ropa y se marcharon él tiró hacia la derecha ella hacia la izquierda y hasta hoy no han vuelto a verse y menos mal que apareció sachenca pues de otro modo el chico y la chica hubieran probado las ortigas así se divierte a la vejez trifón sepionovic y su familia no se queda muy atrás sus hijas tienen la costumbre de colgarles cebollas en los gorros a los huéspedes de rango inferior y a los huéspedes borrachos de este mismo rango les escriben con tiza en las espaldas en letras muy grande burro y tonto su hijo mi tía alférez retirado superó en una ocasión al propio trifón semionovic auxiliado por carpusca embadurnó de brea a las puertas de la casa de un viejo soldado porque este se negó a regalarle un perro robo y porque previno sus hijas contra los dulces y los caramelos del señor alférez retirado después de esto a ver si hay manera de llamar trifón semionovic o trifón semionovic fin sinionovic